¡Suscríbete al canal! 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 y y y Ahora voy a hacer un poco de zerro. Y hacer un poco de mezclatura, y le voy a un poco de calcio. Luego voy a el otro. no lo podemos hacer lo mejor y si te lo has hecho ya que la estén en esta semana y en esta semana no lo vamos a ver y no lo vamos a hacer me voy a poder hacer una vez que me voy a poner una vez que me voy a poner los filtros y los filtros de un encima en la parte de la pantalla que van a ver si te van a ver también los filtros no pate y te dios el filtro no pierdo le dios el filtro no no Ahora, vamos a hacer dos de una mano, Bueno, hasta mucho.